MIGROORGANISMOS Yo soy una fan, fan de todos los microorganismos que existan. Fan de todos los ambientes naturales, porque todos tienen microorganismos. Entonces, claro, me he dedicado mucho a estudiarlos en el norte, pero donde sea, a mí me gusta. O sea, a mí me gusta mucho traspasar esta idea de cómo los microorganismos cooperan entre sí a cómo eso también se podría ver reflejado en las sociedades humanas, por ejemplo. Durante un beso se pueden transferir millones de bacterias en segundos y esas bacterias del otro ingresan a nuestra boca, se mezclan con las que ya están ahí, saltan de un lado a otro, algunas se quedan, otras se van. Esas ingresan al intestino. Y si, por ejemplo, nosotros teníamos, no nos gustaba comer algo y justo están las bacterias que ayudan a degradar eso, quizás hasta incluso cambian nuestros gustos. Entonces, cuando dos personas están juntas, se genera un amor, ¿cierto?, el sentimiento del amor, que es muy complejo, pero también hay un amor bacteriano, un amor microbiano. Bueno, los microorganismos tienen una importancia enorme en nuestra vida diaria, en los ciclos biogeoquímicos del planeta. Regulan el clima, regulan lo que pasa en nuestro intestino día a día, lo que comemos, pero también nuestro microbioma interactúa con otros microbiomas. El primer contacto madre-hijo también es una relación microbiana. Cuando nacen los bebés, traen consigo una carga bacteriana muy pequeña que ha sido directamente transferida de la madre. Y es la herencia, la herencia microbiana más directa que obtenemos de nuestra madre. Por eso nos da lo mismo cómo nacemos, ni tampoco si los bebés son alimentados por leche materna o por leche de fórmula. Y también el apego lo más posible, porque también transferimos nuestras bacterias de la piel. Entonces, ya el bebé tiene de parte de nosotros mismas, las madres, nuestra primera marca, nuestro primer amor bacteriano.